Señores, miren, me encontré con esta estructura, que según dicen la persona que lo conoce, esto es el llamado Museo a Satanás, que está ubicado en Sosua, una obra de infraestructura enorme, donde hay una cantidad de figuras diabólicas y que está abandonado ahí hace un tiempo porque la persona que lo estaba construyendo murió, pero es una infraestructura, miren qué columnas, qué cantidad de esfinge, ahí dentro también cada área hay muchísima esfinge diferente, esto está ubicado aquí en Sosua, se llama el Museo a Satanás, Dios lo reprenda, reprenda al diablo.